¿Por qué poner este video? Existe la idea de crear algo similar aquí en Calvillo. Unirnos, gobierno, diputado federal, diputado local, medios de comunicación, empresarios, todos aquellos que quieran sumarse para generar abundantes despensas, apoyos para las personas vulnerables. Se hará una reunión este viernes a las 5 de la tarde donde están convocados todos estos sectores de la población. La idea, todos unidos, sin colores, sin estratos sociales, sin absolutamente nada más que las ganas de ayudar. ¿Qué te parece la idea? Gracias, los mantendremos informados. Breves del Acontecer Calvillense. Breves del Acontecer. Cuando la noticia surja, estaremos transmitiendo en vivo. No te despegues de nuestras redes sociales en Calvillo Publicidad. Lo más reciente del coronavirus. Consejos médicos, entrevistas, información comercial y mucho más. Todos los días, en cualquier momento, un solo clic. Por Calvillo Publicidad.